Continuamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Entonces, muchas veces he recomendado que no compre carros en la calle, porque con los carros en la calle se producen todo tipo de estafas, todo tipo de engaños. Es mejor comprarlo en un concesionario. Ahora, si lo compre en la calle, hágalo revisar en un sitio especializado. Creo que hay una cosa que se llama Colser Autos, donde usted va, lleva el carro y dice, si me lo aprueba Colser Autos, se lo compro. ¿Por qué? Porque Colser Autos no solamente revisa la parte mecánica y estructural del carro, sino la parte de los documentos del carro. Porque partes mecánicas, bueno, se solucionan con plata. Pero cuando a usted le vendan un carro robado en 25 millones de pesos, ¿qué va a ocurrir? Pues que perdió los 25 millones de pesos. Entonces, yo recomiendo permanentemente que compre carros en un concesionario, pero debo rectificar. Aun cuando los compre en un concesionario, tenga muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Me lo contó un súper especialista en compra y venta de carros usados. Hay vendedores de concesionarios grandes, cuyo dueño no va al concesionario, sino va por ahí cada dos meses, que meten carros robados al propio concesionario. Usted va confiado en que está comprando en un concesionario, le venden un carro que está envenenado o robado, y a los cuatro meses lo para usted la policía y le dice, este carro es robado. Y usted dice, ¿cómo va a ser robado si yo lo compré en un concesionario? ¿Cómo le parece que los dueños del concesionario nunca supieron que ese carro estuvo ahí? Y, ¿dónde está el problema? Que usted no le giró la plata al concesionario. Usted tiene que consignarle al concesionario. ¿Qué le dijo el vendedor? No, no le gira al concesionario, gire. Gíreme a esta cuenta, los 20 millones, y llévese el carro. Y usted se lleva el carro y se lleva un problema absolutamente aterrador. Así es de que tenga muchísimo cuidado, incluso dentro de los concesionarios. Entonces, ¿qué recomiendan los especialistas? Realizar pagos de manera segura. La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI recomienda no realizar pagos por adelantado. Exigir factura electrónica y evitar pagos a cuentas de ahorro de partículas. La asociación sugiere optar por el pago directamente en la caja antes de entregar el dinero en efectivo o hacer transferencias con plataformas de mensajería. Oiga, yo conozco el caso de una persona que alquiló un carro. Alquiló un carro y el tipo al que lo alquiló un día llegó por sorpresa al barrio donde vivía el tipo y le tenía un aviso que decía, se vende este carro. El tipo recibe el carro en alquiler y lo estaba vendiendo. Y alguien puede decir, pero ¿cómo lo va a poder vender si los papeles no están a nombre de ese señor? Porque él lo recibió en alquiler. ¿Qué es lo que hace el tipo? Una cosa muy simple. Llega una persona, pregunta por el carro y le dice, señor, ¿usted es el que está vendiendo el carro? Sí, señor. ¿Cuánto vale? Se le ofrece bien barato. El carro vale 30, pero le dice, este carro valdría 30, pero se lo dejo en 20. ¿Y cómo es la estafa? Pues, ¿qué hace el tipo? Le dice, mire, vamos a hacer una cosa. Deme 10 millones y los 10 millones me los da cuando la tarjeta de propiedad salga a su nombre. El tipo le da los 10 millones por un carro que estaba alquilado y que no estaba a nombre del tipo que lo tomó en alquiler y sencillamente el tipo se pierde con los 10 millones. Y cuando usted cree que el carro es suyo porque se lo vendió un tipo que lo recibió alquilado, pues es que el carro no está a nombre de ese tipo, sino a nombre del dueño auténtico. Tenga muchísimo cuidado cuando compre una casa o un lote o una casalote o una moto o un carro usado. Ante los casos de engaños vía telefónica, la Cámara sugiere resolver cualquier duda con los agentes comerciales de los representantes oficiales de las marcas en Colombia. Asimismo, en caso de haber sido víctima de estafa, de la ANDI se recomienda hacer la denuncia, adjuntar todo el material de pruebas y poner el caso en conocimiento de la marca de la motocicleta y también de las autoridades. Sabemos que este vehículo en muchas ocasiones es el primer patrimonio de muchos colombianos. Un consumidor informado está menos expuesto a estas situaciones y toma todas las precauciones necesarias para proteger su inversión, resaltó Iván García, director ejecutivo de la asociación. Cuando usted entra a un banco y va a consignar dinero en efectivo, yo le hago una pregunta. Si pasa una persona por la fila que le dice, déme la plata a mí que yo se la entrego al cajero, ¿usted se la haría? Hay gente que lo hace. No, entregue la plata al cajero. Si le va a pagar al concesionario por una moto, pague en la caja y deje de hacer consignaciones a cuenta de vendedores porque de pronto ese vendedor lo que es es un laderón. Muchísimo cuidado con esto. Lamentablemente se me ha agotado el tiempo. A quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. Está circulando mi libro número 18, Habla en Público para Servir y no para Lucirse. Mis 17 libros anteriores los consigue en Amazon, se los envían en papel. Mil gracias a las personas que entran y se suscriben a mi canal de YouTube. Y también tenemos una memoria USB que tiene cerca de 1,300 de estos informes. 1,300 en una memoria de 32 gigas. Entonces, si quiere esta memoria, se comunica conmigo y con mucho gusto se la enviamos. Mi correo electrónico, conferencista, Germán Díaz, arroba hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Desde Bogotá, la información la presentó. Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa. uniforme y documentos, La información la unawareación o el momento queuluja, Moran Díaz,